¡Suscríbete! Es un AsukiGamer402 que es el que estoy ahora Y uno que tengo aparte, se llama AsukiGamer777, sonme un poco rata Ahí ustedes comprenderán Y solo será un pequeñito aviso de que me voy a cambiar de canal Para subir videos de gameplays porque como mis amigos dicen Ah, Asuki, ¿por qué no subí videos para tu canal gameplays? Digo, no, porque no puedo El programa que tengo que se me trago a la lengua Bueno, y adiós, eso era todo, crisis